Bueno chicos, es la semana de la dulzura, del 1 al 7 de julio, todos los años la gente encuentra una excusa para comer golosinas. Claro, básicamente. Para comer golosinas y sacar un beso. Claro, porque a mí no me queda claro, eso, porque dicen un bombón por un beso, un chocolate por un beso, pero hay algunas cajas que vienen así como esas, por ejemplo, que dicen, vale por un beso también. Bueno, mejor. También es un beso, creo más económico. Más económico de tu parte. Es un beso más intenso. Eso puede ser, puede tener que ver con la duración, tenés razón, gringo. Pero bueno, del 1 al 7 de julio se celebra la semana de la dulzura, ¿saben ustedes qué? La gente aprovecha para comprar cosas ricas, para regalar algo dulce a algún ser querido, por supuesto que sí, a la chica, el chico que te gusta. Claro. Aprovechás ahí, le dejás un bombón en el escritorio a ese compañero que te gusta, ¿viste? Son esas cositas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que es una semana para que disfruten todos y por eso vamos a conocer un emprendimiento en la ciudad de Posadas que vende productos dulces Sintac. Ser hoy en día intolerante ya no es un problema, porque en el mercado hay una gama de productos riquísimos, tanto para la gente intolerante como aquellos que se quieren empezar a cuidar. Hay una oferta y demanda de una variedad de productos, algunos muy económicos y ricos. Si tenemos un invitado celíaco, la posibilidad de poder consumir todos el mismo postre, ¿no? Y no que sea solamente para la persona celíaca algo individual, sino entre todos, inclusivo. Tiene ahí una gama de alfajores, después una gama de dulces, de galletitas, bombones, de frutas, bombones, de chocolates. O sea, se puede festejar la Semana de la Luzura tranquilamente también los intolerantes a la... Y por ahí lo que son los box de dulces que traen varias opciones, entonces, bueno, si se juntan, cada uno puede elegir una. Incluyen alfajores, conitas de dulce de leche o también, por ejemplo, lo que son pequeñas tortas como chocotorta, cheesecake. Eso, bueno, también sale mucho, pues es una buena opción. La gente que son intolerantes al gluten siempre tienen que mirar que tenga el sellito, el producto que va a comprar si quiere hacer un regalo, por ejemplo. Tiene que tener el sellito que diga Sintac, eso es fundamental. Tiene que estar certificado el producto que se compra para hacer un regalo, para un celíaco, para un intolerante a la lactosa también, por ejemplo. Y los días preferidos, bueno, suele ser más cerca del fin de semana, pero igual se notó estos días. Y de todos, amigos, parejas, de las dos cosas. Se nota una leve diferencia, ¿no?, en lo que es postres para ir variando con respecto a las otras semanas. Gracias. 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 Gracias.